Los Fuertes, como usted sabe, del municipio de Rotán es el que ocupa el primer lugar en casos de dengue. A pesar de que semanalmente se está acá con los muchachos y se han hecho diferentes intervenciones, seguimos teniendo los mismos casos. Ahorita estamos haciendo una visita de campo para identificar dónde se concentra el mayor número de casos dentro de Los Fuertes para identificar los posibles criaderos que todavía no se han podido eliminar por parte de la comunidad. En eso estamos y hay una actividad fuerte esta semana con el patronato para fumigar y rociar casa a casa para proteger un poco más a las personas, ya que sabemos que la dificultad de eliminar la basura, la dificultad de eliminar los criaderos se ha hecho evidente en estos meses que se ha estado trabajando y se espera pues que se mejore la situación. Ayer, el sábado, se trabajaba en una campaña de limpieza en conjunto con algunos alumnos. ¿Cuál fue el grado de atención que prestó la población? Pues encontramos personas muy anuentes, así como personas indiferentes a la situación. Creemos que cuando no nos pasa a nosotros el problema, pues no le damos importancia. Pero estamos todos expuestos y espero pues que la comunidad que no le ha prestado todavía atención a la problemática reaccione y pueda colaborar con nosotros. Y habiendo identificado un caso de dengue, dos casos, ¿cuál será el término a seguir, licenciada? Bueno, primero, cuando la persona sale con fiebre, con síntomas de dengue, lo primero que hay que hacer es identificar dentro de su casa a los posibles criaderos. Porque cuando las personas se enferman de dengue, los criaderos están en su casa, porque es un zancudo hogareño, o a los lugares que más frecuenta. Entonces, buscar esos criaderos, eliminarlos, porque no solamente está él, sino que la familia que también puede enfermarse, porque los zancudos están contaminados en esa área por la existencia de esos criaderos. La limpieza es importante. Sin limpieza no vamos a llegar a ningún lado.